Este es Agro Hardcore, son los chicos del coro, DJ Mario, la rambla, cabra, tronco, sí, nano, díselo tú, cabrón, no hay más falso que ese, eso, tienen que callar muchas bocas para callarnos a nosotros, payasos, chalao, habláis mucho, este es Agro Hardcore, con Dakar. Vuelvo trasparar al cabrón y cabralos de la rambla, hablarás mal de este trap por criticar mi banda, yo la ambidia sana, broma, sana la ambición, que qué te pasa mamón, Agro Hardcore, tu vacilo en alto, las poles, hip hop para vos, y Dios echando Dios del paraíso, el con esta jodida voz, sois del montón, cuantos bling bling y cuantos feelings, es Lely Kelly, quiero hit y ton friki, y me di que tiene a un mafro, cantantes que eres como un bro, y sin ser guapos como Johnny Depp, ni Will Smith, ni en TV, vale tu show, si canto todos dirán wow, y es lo que hay cuando pasa el jacal por todos lados, te has pegado un improvisado, las niñas huelen a pecado, y es que me flipa la cosita que tenen las tipas ahí debajo en mi tumbao, vato parao aquí en mi casa, 009, voy a cabrear como a la casa real el jueves. Oh, esto es el espadro, hardcore, por muchos se quedan sin voz, manda el barrio, esto no es parvulos, no, jacal, nano, rico, real competición. Oh, esto es el espadro, hardcore, por muchos se quedan sin voz, manda el barrio, esto no es parvulos, no, jacal, nano, rico, real competición. Yo no me arrepiento de nada por conocerme, una historia y otra para intentar convencerme, no resumen ni mi anima y saque más, sin que ascomprender. Ven, únete al desorden, disfruta del placer de ser, vete así no me, yo vállate, reventando moldes, chicos guarros en el árbol, correcto el nombre, infectar, es mi mente de atenta, convénteme de alguna dirección correcta. Dime en paz, los que murieron por su mierda, todos los que callen, los preparo sin cuerdas. Y uno de esos jóvenes, que habla con los chonkis, para ver si les compiere más, comerse el mundo un par de mongis, reyes de la selva como mongis, te damos veos de madre, gata, guante. Oh, esto es el espadro, hardcore, por muchos se quedan sin voz, manda el barrio, esto no es parvulos, no, jacal, nano, rico, real competición. Oh, esto es el espadro, hardcore, por muchos se quedan sin voz, manda el barrio, esto no es parvulos, no, jacal, nano, rico, real competición.